Hola amigos, seguramente os habéis preguntado en más de una ocasión cómo ven los perros, de qué color ven los perros a las personas, a los humanos, etc. y si los perros ven en color o ven en blanco y negro a esas preguntas damos respuesta en este vídeo Ante todo, tenéis que tener presente una cosa muy importante en la retina, que es el fondo de la cámara fotográfica que es el ojo tenemos dos tipos de células una son los conos, porque tienen forma cónica y otra son los bastones, porque tienen forma de bastón tan sencillo como eso si oís al valor de conos y bastones, qué quiere decir simplemente eso los conos son los responsables de la visión en color mientras que los bastones son terminaciones nerviosas que dan a la visión otro tipo de características que veremos más a continuación Entonces, a la pregunta de ¿los perros ven en color o ven en blanco y negro? Pues muy sencillo, ven en color ven en color clara y llanamente Entonces, pero ¿cuál es la diferencia con los humanos? Mientras que los humanos tenemos tres tipos de conos tenemos los conos de color para distinguir el color rojo los conos para distinguir el color azul y los conos para distinguir el color verde los perros solo tienen conos para distinguir el color amarillo y conos para distinguir el color azul En la práctica, ¿qué es lo que ocurre? Pues imaginaros que sois un pintor y que tienen la paleta de colores tres colores Pues los podrás mezclar de distinta manera y te saldrá una gama de colores que será mucho mayor que si solo tienes dos Esto es fácil de entender Pero no quiere decir que porque tengas solamente dos colores pintes en blanco y negro Yo es que es una cosa que no entiendo porque la gente se inventó esto de ver en blanco y negro En cambio os diréis ¿Y por qué ven los perros mejor que nosotros en la oscuridad? Pues muy sencillo Porque el ojo es más sensible ¿Y por qué es más sensible? Aquí viene la segunda parte ¿Os acordáis que os he dicho que habían dos tipos de células en la retina? Uno de los responsables del color de ver los colores y otra de la sensibilidad los bastones Pues los perros por superficie de la retina tienen una concentración de bastones muy superior a la nuestra De manera que aunque les entre muy poquita cantidad de luz es la suficiente como para excitar el nervio óptico y mandar la información al cerebro y hacerse una idea de lo que están viendo En ese sentido nosotros somos pésimos Tenemos muy pocos bastones En cuanto nos quitan la luz nos quedamos a ciegas Y por lo tanto ¿Cómo nos ven los perros a los humanos? Pues nos van a ver evidentemente no nos van a ver en blanco y negro Y quien os diga eso os está mintiendo Lo que sí es que no van a distinguir todas las tonalidades que tiene, por ejemplo, nuestra ropa Pues a lo mejor en vez de ver ese rojo ven una cosa mucho más apagada mucho más tirando amarillento que a rojo Es en color también pero no es el mismo color Sobre esto hay estudios también sobre, sobre, se demostraron estudios de ponerles lámparas con el mismo color con distintos colores y ver si el perro toca una lámpara u otra para que les dice el alimento y se vio que distinguían los colores lo único que no tienen el mismo abanico de colores que nosotros es simplemente eso No llega a ser un daltonismo porque el daltonismo es que no identificas algunos colores Ellos sí que los identifican pero no ven el rojo intenso como nosotros es lo que quiero decir ¿Me entendéis? Y esto es lo que os tenía que contar en este vídeo Aquí en la base os dejo veréis un corazoncito que es simplemente por si nos queréis apoyar al canal intentamos recaudar dinero para que poder contratar más veterinarios que os den un servicio más rápido Es decir ahora estamos respondiendo a las por menos de 24 horas sobre las 15 y 14 horas pero nos gustaría responder a todo el mundo entre una hora y dos horas pero para eso nos hace falta contratar a más personas